Ya, diosa del mar, con ella voy a trabajar para traerte la paz y la tranquilidad. ¿Cómo así? Uniéndote a ese ser que tanto amas, que tanto extrañas, que ya no quieres saber de ti o que ya te dejó. Con esta diosa, Yemanyá, voy a rendirle culto, voy a rendirle muchas oraciones a tu nombre. Yemanyá, esa persona va a regresar. Amarre fuertes, poderosos, ataduras, retornos. Solo yo, Majo Ligia, sé hacer este trabajo. Contáctame de inmediato, ahí te dejo mi número en pantalla. Majo Ligia está en el Perú, llámame y de inmediato te voy a contestar. Atiendo por videollamada. Mi teléfono es el más 51975493657. Amarres poderosos con esta diosa del mar. Voy a venir acá, al mar, a rendirte culto, a devolverle lo que ella me da. ¿Cómo así? Con ceremonias especiales, invocándola. Va a regresar ese ser que no quiere saber nada de ti. Contáctame ya.